un parquito un buen parquito tremenda vieja agua papo mira que casi vieja agua papito papote la dice guanita hoy come mira eso que clase buena hay un pescado aquí un serrucho mira un serrucho un serruchito papi un serrucho si pero que es eso un serrucho un esforza un esforza un alabrón un serrucho un serrucho un serrucho un serrucho jodan 鏡 Tienes que mirar Dani, tienes que irte para acá. Vamos a comer, vamos a comer papito. Papito paputo. Las dos. No, no. No, no. Mira el trigo. No, no, no. Esa es la que hay que quedarse de la vida. Mira esto. Dame maquina. Esta si no estaba de la vida. No, no, pastor. Papito papote. Mírate viejo. Que clase locura. Dame maquina. Vamos que estamos acabando. Los cerruchitos, cerruchotes. Voy. ¿Cuándo está ese? A ver. Le falta, le falta. No, no, que le falta chico. Estás loco. Echa para acá, echa para acá. Gracias maquina. Me dices aquí, no me estás asustando el trucho. No, eso es todo uno ya. Ay, pátalo Paco, pátalo Paco. Dale, que tal bien todos. Entonces, Raúl, Raúl, Raúl. Estamos echando gasolina, amigo mío. Mira, aquí tenemos a Raider de Pesca y Casa de USA. Pesca con el Dani. Y aquí tenemos... Raúl, Raúl. Un amigo misterioso por acá. Entonces, nada. Estamos echando gasolina, amigo mío. Si no, no se puede jugar el pececito, pecesote. Tengo Ramoncito, Ramonzote. Así que, si quieres todo hacer... Ramón, ¿cómo se llama tu compañía, Fabel? Ramón Fabelclar. Ramón Fabelclar. Entonces, esa es la cosita de la cosa. Si quieres saber... Mira, esto lo estuvo haciendo él. Fue locura viva. Así que, Raúl, Raúl, para que después no me digan... Tú eres comercial, amigo mío. Comercial. Si quieres hacer parte y pieza de tu bote, Ramón Fabelclar. Te voy a poner el número de teléfono o te comunica conmigo. ¡Eh, Raúl, el hombre que arregla los botes! Bueno, te lo mando. Todo lo que tienes con Fabelclar. Lo hizo Papo. Esto quedó primera limpia. Para que después no me digan como te dije. Este es el hombre de la regla. Todas las cositas, las cosotas. Así que, dale. Se les quiere. ¡Vamos para el agua, amigo mío! ¡Vamos para el agua! Eh... Bueno, amiguitos, amigotes. Estamos saliendo aquí de la rampa de... de Kibisquén. Está haciendo un poquito de aire. Yo se le doy a Ramón. ¡Oye, que hace aire! ¡No, fíjate eso! Entonces... Estamos por acá. Tenemos al capitán a raíz de pesca y casa. Aquí tenemos... ¡Oh! Tengo airecito, airezote. Tengo por acá... a pescar con el Dali. Tengo la gente por acá atrás. Y hay otros secretarios que están durmiendo por allá adentro. Entonces... Estamos regresando. Aquí veo que estaban pintando, parece, allá afuera. Vamos a pintar pintura completito, completote. Así que, rau, rau. Vamos, estamos. ¡Mira qué belleza, amigo mío! ¡Qué belleza! Se ve un poquito oscurote, pero bueno. Se ve bien bonito la ciudad de Miami, el amanecer. Acá se ve bien, bien, bien bonito. Son como cuatro en la mañana, algo así. Estamos viendo tempranito, tempranote. Así que cogemos los pecesitos, pecesotes. Entonces, nada. Estamos... Aquí tenemos de todo un poquito para patrolear. Aquí arriba. A ver, por la luz. Aquí están otros jugueticos que tenemos por arriba. Están puestos por ahí. Los tenemos ahí arriba. Más. Todo el tema para trolear un poco. Hay que usar un serruchito de más de más. Sale algo de macarela. Y también estaremos buscando algo de pescafondos. Si es barracuda. Estaremos haciendo todo un poquito. Diferentes trucos. Diferentes sueños. Estaremos viendo con señuelos. Haciendo todo un poco. Para tener una variedad. Para que tenga cuando sale una cosa, sale la otra. Así que dale. Ya estamos en el agua. Están con los dos Suzuki. Están como dirías acá, Ofelio. Ya están meando bien. Así que dale. Que nos vamos, mijo mijo. Que esto está. En Altamar empezó la cosa. Coginuba. Sí, pero la estás viendo. Ah, hasta el fondo. Y... 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 Y mira. Un tubulo. Hay algo que seguir. Lento. Vamos a ver a tirarla. Coginujita, amiguito. Coginujita. Que están especiales. Que está para aquí. Coginuda, amigo mío. Coginujita, cojinuta. Dale, que cogimos lo primerito a primerota. ¿Fue ahí o fue a donde? ¿Fue ahí? ¿Fue ahí? ¿Fue ahí? No hay nada. No hay nada. Que no hay nada. No hay nada. No hay nada. Vamos, otra. Otro. Vamos. está bueno, bueno, bueno para los animalitos animalotes dale, adiós, adiós buenas cojinuitas, están especiales, especiales ahí vamos ahí cojinúa un snapper el papo cogí pegado yo también estoy muy raro, tiene otro trozo aquí no, Raider, este no va a no esa van a todo robar por la mierda a ver, Raider coja aquí, Raider a ver, Raider coja aquí esa va a la cubana, es especuladora yo pensé que lo que traía ahí era, a ver, Raider qué lástima, si hubiera sido una cubeta, tremendo cubrón sí qué lástima, Raider no, si hubiera sido una cubeta eh, el papu cogí parguetico 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 esa es la cosita de la coso parguitín Ahí mira el parguetico que ha sacado el rey lleno amigo mío Parguetico que va para el agua amigo mío Parguetico así mismo Parguetico que va para el agua Esa es la cosita de la persona Míralo Dale que tú estás violentico y violento ¿Cómo? Esa es bueno ¡Epa! Esa es bueno Esa era un parguetico una jarquita buena Sí parece ahí O una cojín nueva que está regular tres cuartos Mira, es de ahí Vamos Juana que creo que comiste Parguetico 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 Para que los arreglos de todo se despeca Papito papote Y despeca con el Dani Aquí tenemos a Ay secretario Vamos Para que el pueblo mío te dije Papito papote Lástima si eso fuera a viajar Ay chico Juana Juana comería ¿Se te da cuenta o carne? ¿Qué? Cojo yo ¿No? Este es un pargo Este es un pargo Qué clase de caballo Qué clase de parguetico papo Buen parguetico Buen parguetico Buen parguetico ¿Se ve? No, tremenda vieja agua papo Mira Qué clase de vieja agua papito papote Qué clase de vieja agua papito papote La dice Juanita hoy come Y la dice Qué clase de caballo Buen parguetico Buen parguetico Buena Está bueno Está bueno Está bueno Está buena la muñeca esta 8 metros 8 metros la zona está para 10 metros vamos a ver 8 metros 10 metros 9 metros no, no, no creo que te enganche si, si, tiene 9 metros vamos perfecto vamos vamos dale, dale, gira rau, 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 para que después no me llevo a ti miralo, aquí estamos ¿qué estamos haciendo? vamos a montar una granadita viva dale, dale más velocidad gira el timón completo gira, gira, gira ahí ¿dónde? ah, viejo pide todo ese tipo ok, luego que los cubanos los vas a tener casi pescando arriba de ti afloba un poquito ahora a ver donde me interesa pero los barcos al medio, mira para mí a ti dame coger el bebé para coger el brujones, amigo mío, brujones a ver, estoy viendo la guila de la cruz está buscando unos más grandecitos porque este arreglo es aún más grandecito y uno para la cola y uno para la cola pero que nada, que he visto que la gente lo dejan así entonces después no puede nadar, tiene que quedar fresco para nadar porque no fuimos ahí lo han soltado primero y ahí espera que el pelito se se soto ahí está dando que camine vamos a hacer el otro con una liga un plumo el secreto es que la liga fue bastante se le pone para que te quede media agua ese ahí está el secreto, amigo mío el secreto con el gran Ramón estamos viendo, amigo mío ahí está preparándole la liga a la ligota los envíos el envío cuántos días estamos? por aquí lo mismo con una coja nuda más chiquita ahora la vamos a tirar más profundo todavía porque este arreglo es más chiquito más corto bueno, por aquí no, nada más chiquito que sale por el lado el arreglo para coger qué cosa? para que aparezca me tiraba el agua, amigo mío yo tengo hambre mira el amanecer ese el amanecer amigo mío el envío el carrete estamos tirándole esta es la cosita la cosita estamos aquí amaneciendo al amanecer estamos en busca de animalito animalote la otra varita tirada por aquí y esta es la segunda amigo mío a ver qué sale amigo mío a ver qué sale sí le puedo sacar esto aquí? sí, le voy a sacar ¿qué estás haciendo? cuéntale a la gente voy a poner el balijú aquí para coger una puntita de la cola hay que darle unas cuantas vueltas aquí en la cola para que se mueva bien vamos preparando ahí estamos en el balijú el balijú que tiene que gozar es de nylon, amigo mío están montando la presilla están en vivo mirá cómo está hecho ¿ya puedo tirar? está preparando ahí lo hemos soltado dejamos que se vaya la corriente mira tengo el planeador ahí montado ahí estamos ¿qué pasa? si cuando el líder cae hay que tratar que el mercado no brinque arriba ni pisarlo porque si no se enrea pero igual eso es material del líder yo lo preparo pero bueno se pone demasiada vuelta esa es la cosa entonces ahí estamos preparando amigos míos soltamos ahí lo tengo el planeador ahí mirálo al arreglo poniendo el arreglito vamos soltando al agua mirálo y... se le fue amigos míos arranca ¿cómo tú sabes? bueno amigos según los expertos ya ahí el planeador como están viendo está activado ahí está activado y cuando evidentemente sale un pez automáticamente la bala retorna hacia adelante y eso significa que ya hemos pegado un pececito o pecesota aquí tenemos la otra igual ahí está la columna en esfera está activada la rueda remontal y nada más que sale un pez automáticamente un detallito amigo mío un detallito bien importante tiene la cantidad de aves que están volando acá hemos visto bastante bastante cantidad de carnadas flotando y volando los moles salinas hemos visto bastante cosas bastante activadas en la mañana así que dale que está violentito violento amigo mío a ver enseñarles cómo te he preguntado por acá ahí va la línea me he preguntado acá la agulla ahí está agarrada o la presilla ahí está el plomo Raúl Raúl después me dijeron mira ahí está la preparación ahí lo estamos soltando va al agua dale suelta a la barra para que vean cómo va va a dar la carnada la línea completa hasta la punta está bien y ahí lo vamos soltando y vamos a dar agua y cuando empiece a coger agua bajo la presión para que coja el agua para que se active ese es el secreto insultándolo para que quede eso que estás viendo así que lo que está haciendo Ramón ahí para activar lo que sería el planador para que quede como este que está aquí entonces está volviendo un nudo para volver a hacer lo mismo amigo amigo para que caiga al agua le dé chance él cogió presión y automáticamente empieza a trabajar ahí estamos amigo mío estamos ahí estamos el primerito para arriba esperemos que esté bueno esperemos que esté bueno esperemos que esté bueno por eso decía quitar los sabiques quitar los sabiques se coge la pluma un poquito que se va a enredar espérate está en eso mira lo bueno es qué está bueno el 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 un pescado aquí un rucho, mira un rucho un ruchito papi están todos chiquitos están todos chiquitos y por allá viene otro viste el paje de la sardina esa brincando los puestos estaban cayendo atrás eso era trozo de fotos abajo el sol ahí dime Dani ahí traje el otro oh si esta bueno, bueno pichero te voy a parar el motor no te voy a parar tienes que caminar Dani tienes que echarte para acá echarte para atrás Dani voy a soltarlo parado pichera ni oh pichera vamos a comer papito papito mamote no 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 dime ya ya pero este que no pichalo esto pichalo esto ya tengo la mano aquí ya se vende completo ahora fui yo esa es la cosa mira todo esto ahí está dando el secreto pichas más fino y ahí estamos mira ahí está mira el secreto lo que hace la técnica ahora lo mete ahí para que se moje y ahí está y ahí lo activo ahí está activado ahora esperar que salga el pecesito el pecesito 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 que es? se está activado se está no voy 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 para atrás ahí viene ahí viene ahí viene ahi vamos que está bueno vamos que está bueno esto está bueno esto está bueno esto está bueno ahí viene ve Vamos chicos, vale Está legal Cuánto tiene que ser 24 bucajas al tenedor Voy Para ese pescado, ¿qué va a ser? ¿Tú curó un martillo? No, al tenedor no No, tú subes, dale, Zafari suelta los rápidos Si yo tengo el Ramón en el caja No chicos, Ramón la voy a tirar Dale, es un pescado Ponle la segunda velocidad, hijo mío Hijo mío, ponle la segunda velocidad Ponle el rojote y dale Dale, ponle el rojote y dale Ya Al agua, al agua Violencia, lo que tenemos aquí, violencia Vamos a recoger esto ahora Vamos a deshapar esto aquí ahora Esto lo recoge un pleto, ¿verdad secretario? Si, esto lo va a cazar y usted va a cazar Esto lo va a cazar ¿Quién quiere recoger lo que ha cazado? Dale, pero muévanse, vamos duro para acá Ya Basura, me hice Envío, 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 envío Envío, envío, envío Un poquito parece Un poquito parece Vamos, vamos, dale, esto es por ahí para arriba Un poquito, chiquito, ¿viste? Como que haces, vamos, dale Un poquito ¡Dos! 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 ¡Mira esto, niño! ¡Dos! 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 ¡Papito o papote! ¡Mirate, viejo! 1961 Vamos, que estamos acabando los cerrochitos Voy ¡¿Dos! ¿Dónde está ese? A ver... ¿Le falta? No, no, que le falta chico, estás loco Oye, la medida es aquí, no me están soltando los cerruchos No, ya soltó uno ya ¡Ay, matalo Paco! Oye, dale, ¿qué tal entonces? ¡Ah, bueno entonces! ¡Ay! ¡Me voy a matar aquí! ¡Abre! ¡Abre! Estoy lejísimo, necesito darme las manos ¡Abre! 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 Ahora estamos recogiendo, ¿ves? Hemos terminado, lo hemos desconectado Lo hemos desconectado Lo hemos desconectado Y ahora lo que hace es recoger, ya lo hemos desconectado Y lo vamos a encoger en el yule Para volverlo a utilizar en otra peste Ahí dice Raúl, porque después como termino quedado En el mismo yoyo que lo conectaste En el mismo yoyo, mira como está recogiendo él En el mismo yoyo, lo vas a montar de nuevo Ahí tenía puesto una cucharita que estaba robando Así que dale, amigo mío, te estoy enseñando Miren, amigo mío, aquí estamos montando el chicharro El chicharro, la cojinúa, amigo mío, está montando la cojinúa Estamos montando una por aquí La otra La otra que la estamos montando por allá atrás Y... Y... cayó al agua Vamos La cocita ta la cojota La muñecita ta la muñecota ojalá solamente con raíces de pesca y casa y ese y se puede hacer esto ahí está mi amiguita amiguita, Raúl, Raúl, para después no me llamas te dije, Barracujita o Barracujota yo sentí que estaba, oh serrucho pero no ha volado no tiene pinza si, 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 es la corrida ahí, no te envío, te voy a hablar y ya tengo dale, dale, deja el teléfono ah, va a andar esa boja ahorita, papita, papote mira, ahí bigotita, bigot eh, está muy llano, está bueno ahí está hazlo tú si quieres, vamos a ver bueno, está buena si, papito, papote si, pero el freno no ha requintado ahí está bien con estas tortillas, ya se van a hacer primero que tú si, correcto si, sin cogerte para seguir cambiando barra si, y despierta el pit y la saca si, que tú quieres esta picuera más fuerte que tú si ¿qué puedo? esto es un quince un quince bueno, no le da tanta atención eso te digo, pero bueno no, pero esta barita es a mí me encanta pescar con el nufrino no, no, no puedes ver con, con breyer es otra cosa una picua se está ahí, papi, se está ahí se está como en cuarenta porca miralo, que bello papito, papote te ha dado tu papá que ya la landing ya que se coge bien pero ya la pegué, es lo que quería no, 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 que como que se coge bien, no, no, aquí tiene que subir papote, si no nos cuenta esto es la cosita, la cosita y eso, papito papote que clase de caballo, que clase de caballo, que clase de caballo, que clase de caballo, roo, 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 para el pueblo, miren eso, que animal, coge Dani, Dani, coge aquí los tres platitos, los tengo ya muy bien quitado voy dale mira, papito papote, te desgracia, a pesca y casa, hijo de seis, estamos acá dame, yo no quiero cortar cuidado voy, voy mira, te veo, te veo eso, la cosita, la cosita voy, voy ahora, espera agota la picua esa ya 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 te coge aquí apaga, apaga, apaga 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 ahí vamos, estamos perdiendo tiempo dale así cogemos otro Raúl, no me diga que no te diga, mi hijo, mi hijo, y si te dije mira, mira, que clase de caballo papu, miras que clase de caballo Raúl, para que te diga, dale pica pica ay, dale, que esta violentico, violentote que clase de caballo papá ay, mi hijo, mi hijo con el secretario del titi gracias, gracias yo estoy buscando para este, para este, para morlar mira, Raúl, Raúl, ve en gobe, en gobe aquí, pegamos la orilla y, lo veas que la corriente se lo va llevando mira, para ese mira, para ese mira, para ese pero veas que la corriente se lo va llevando para allá mira todos estos palibus déjalo titi, déjalo no pueden empezar el video vamos a ver titi mira todo esto con un jamazo yo voy a coger miles bueno, ahí está el titi acaba de verlo, mira la cosa tiene esperando, ve engobando, engobando y cuando tenga bastante lo que hace es que se coge para adelante el titi es el experto que no vale mucho si tiene una cosita la cosota si mi papá viene a la orilla tenemos tenemos no se está en cabeza no se está en cabeza no se está en cabeza o requinte tiene preis o nylon preis, no, este sí pesca duro este no está no lo sabe pero un parco parece que le estás teniendo un pedazo o completo caramal una chernita buena también puede ser no, tu sabes que puede ser aquí también para aquí parco o cubuera civil no, eh yo te puedo creer que sea lo que estoy pensando manda mierda miren una lora vamos a ir con una lora mira esas cosas para que no se parta qué belleza qué belleza el loro más hermoso de mi vida miren déjenlo en la boca que se lo pique yo iba a hacer eso pero dale espérate no me da ahí dale mira esas cosas más lindas que lindo miren esas caballero miren esas rosas de dientes miren eso qué belleza mira eso Dani qué lindo está qué locura miren qué belleza amigo mío qué belleza azul como es Dani mira eso qué colores caballero qué colores amigo mío sí empieza el video qué clase qué bello qué colores qué colores lo rico que son sí gracias desgraciadamente aquí tenes regulaciones mirá los dedos si, si, claro si lo tienes cerca lo que tiene si te lo coge vas a llorar mira eso que colores viste eso qué belleza con la pinza papo que va a hacer va a ser de todos lados va a ser más bonito dale una belleza es una cosa la cosa va a estar metiendo ahí va a tirar todos los mapas para el agua para la liberación y para el agua se fue y recuerden amigos míos cuando la carne se acaba el balijune es la solución míralo ahí amigos míos estamos guardando hasta para la suera estamos guardando carne mira amigos míos ahí tenemos esa es la cosita echando el balijun ya tenemos asegurando la carne tenemos en el en el vivero tenemos bastante y está guardando también para mantenerlo ahí en el vivero mira tenemos el titi aquí esto se ve tenemos ahí un poco de balijun y tenemos también también tenemos por ahí así que asegurando carne porque tú no sabes lo que puede pasar entonces teniendo un poco para frizzar ahí para botizarle para fondo y también para tirando a vivo ahí sale un pescadito a fondo un pescadito a vuelo estoy tirando en mi caso está tirando uno a fondo por ahí y están tirando también con pedacito también para ir cogiendo de todo un poquito estamos probando con el balijun haciendo de todo un poquito amigo mío así que dale que seguimos que esto está violentico con el sol amigo mío más carnada esta gente de pescadito uno tira amigo mío mira eso qué manera de sacar carnadita dios mío la virgen asegurando carnada asegurando carnada con el gran raider por acá asegurando carnada esta carnada esta carnada es buena asegurando la carnada si yo voy a comer mucho balijun está bueno ahí tenemos balijun 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 papi yo creo que voy a quitar aquí tenemos a raider de pesca y caza USA está bueno ha hecho un parco así que es muy posible lo que acabas de decir es muy posible lo que acabas de decir un parquito para el gote parece que lo acabo de ver un parquito para el gote anda cerca anda cerca si no está legal anda cerca vamos ahí estamos hay que soltar lástima lástima caballero estamos en acción por aquí esto es una locura aquí tenemos maestros en ciencias aquí tenemos maestros en ciencias aquí tenemos maestros en ciencias mira, hazle de eso a mi? pero es macarela o si? macarela si, pero espérate mira, mira la primera la primera mami viste lo que son las domas este es un tire papo, un tire por fin el parco la sea de release si, vamos a hacerlo ok ahí estamos mira, Raúl, Raúl después de la cosita, la cosota ahora vamos a enseñar por qué se metió ahí y qué se va a hacer con eso explicado por el martes en cátedra en ciencias espérate la ciencias la ciencias no puedo esterarla no puedo esterarla un día pavo ¿qué es la pavo? ¿el largo? uno, 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 dos uno, dos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez de qué tamaño, la cogen un alto, pero es de tamaño mira que clase este coñino lo coñó coñó bueno bueno yo ni creíba que podían crecer tan grandes chacho aquí estamos buscando carnavas para las trampas ahora les voy a enseñar la pesquita más o menos que hicimos estuvo buena la mañana después se murió la flor pero logramos coger ceruchitos picúa un paquito que lo tuve que soltar ahí lo que le faltaba vete yo lo tiro no yo lo tiro porque tu tiras muy cerca vos para ti el calamato esta yo lo piqué no me cogí ah ya sabía que había pasado este es un ronco ahora otra vez te dice te va a llevar ah mira este padre este triste no le creas nooo se te fue la botó no le pico eso tenía dientes una de dos se la pico por la frente la cogí el pecho se fue un par una chopa a robo robo una robo no está bien ahí pues si muchachona aquí estamos vamos a ver que más se puede pegar por ahí Luis Alberto saludos ahí está ahí está no está grande buscándola para vendrársela sí están comiendo mire grande para que coman las chiquitas fritas y coman después y deje la... a la danda y conmigo estos que tengo yo aquí son motos esta buena niña eso no hay que hacer un par mira Dani, dice Raider González saludo Dani, es el Raider y a jaiba, y a jaiba un paquito, paquito otro paquito otro paquito, sabes que no hay jaiba ahí sí está como el tercero o cuarto del día como 10 yo cogí uno de 17 y pico casi los 18 faltaba eran 100 mira eso que lindo está para el agua amigo mío, para el agua es como el quinto tu fuiste el primero, sacaste uno grandísimo la mañana sí para abajo ahí está la después que te comieron la tuya ahí mismo paró la pica la pica no es el tiri y conmigo estamos acá con Raider de pesca de pesca casi yo soy acá tenemos el que siempre está armando y desarmando los botes y lo que estaba hablando el tema es muy importante esto que está acá cuando estamos pescando haciendo pesca a fondo este el este aparato lo que hace es para liberar el pez el si cualiza si cualiza si cualiza si cualiza esto lo que hace es para la boca del pez está abierto entonces se le mete el pez adentro de la boca se tranca y automáticamente cuando eso pasa esto tiene una regulación a la profundidad que tú estés pescando lo regula y para poder liberarlo con la plomada lista y esto debe estar en tu en tu bote debe estar ya ready cuando estás pescando de especies de fondo debe tener esto listo ready para poder soltarlo una vez que agarres el pez y viene con la viene la bolsa esa el pez tiene la bolsa hinchada que se o la pone en la boca independencia de la en la profundidad que estés pescando lo vas a regular en esa presión en esa profundidad y automáticamente vas a devolverlo ahí y eso se vuelve se vuelve a nivelar alza la presión donde lo sacaste los vistas igual y él por la diferencia de presión vamos a restaurar su la vejiga natatoria y evidentemente las voy a liberar eso es por eso es bien importante esto va a estar exigiendo acá es que el sur de la florida así que Raúl Rau es un millón detallito es bien importante para acá esto es que está pescando acá el sur de la florida le va a hacer mucha falta tener eso Raúl Rau no me iba a no te dije no me iba a no te dije nada no me iba a dejar hay una mito en la franja a la franja y la barra lo sacas un alzón y la barra si no me siguen en la franja no me iba a ir para amigas y no me iba a estar nada una travesía, una aventura, miren qué clase de ejemplares hemos cogido gracias a los consejos de Pesca y Casa USA y acá pescando con el Daniel, Raúl, Raúl, escucha que se me cae la mano, mira para acá, Raúl, Raúl, el que no lo conozca y conozco, ahí es pesca con el Daniel, pesca con el Daniel y tenemos aquí a Pesca y Casa USA, conocido, esto ha sido una travesía increíble y gracias al camarógrafo que tenemos detrás también, es decir, una persona, es un viaje increíble, los consejos de estas personas son geniales, literalmente va a estar una clase magistral, esto es lo que vieron en este video, una clase magistral de cómo coger los serruchos con los planeadores y todas las soluciones que buscaron, más un poco de Stonecraft que también estuvimos por ahí, así que Raúl, Raúl, para que después nos diga, esto es gracias a Pesca y Casa USA y a Pesca con Dani y Raúl, Raúl, para que después nos diga, gracias al camarógrafo que tenemos para atrás, ahí estamos, una próxima aventura, para que después no me digas que no te dije.